Maldonado, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Primeros y únicos en el lugar de los hechos, en el municipio de Dulcenombre de Copán, donde hemos sido alertados de que le habrían prendido fuego a esta alcaldía municipal y habrían dejado un rótulo en un escritorio, lo voy a matar. Así, así dice el escritorio, donde le prendió fuego, bueno, pero donde inició el fuego. Esto afectó parte de la oficina del alcalde y de la vicealcaldesa. Y lo que estamos viendo aquí, compañeros en estudio, es una enorme cantidad de documentos. No sé, no me pregunten a mí, eso se lo voy a preguntar al alcalde, que ya lo vi que por aquí lo tengo. Una enorme cantidad de documentos, de factura, de control, dice, control de cobros, dice ahí. Es parte de lo que estoy leyendo en una de las carpetas. Pero, mucho gusto, Ingeniero Oscar Contreras, alcalde de Dulcenombre de Copán. Ingeniero Oscar, ¿a qué hora fue alertado usted que le habían metido fuego a su alcaldía municipal? Muy buenos días, muchas gracias a usted por la oportunidad que nos brinda de poder informar al pueblo hondureño de lo que está aconteciendo en la municipalidad de Dulcenombre de Copán. Tipo 5, 5, 10 de la mañana fuimos alertados de que se estaba incendiando la oficina de archivo de la documentación municipal, mi oficina y también la oficina de la Junta Administrador de Agua, que está aquí a la par. Pero sí, hemos constatado de manera muy convincente, usted puede ver, aquí se quemó toda la documentación. Al fondo estaba toda la documentación desde el 2014. Pero también podemos constatar que hubo un forzamiento de una puerta de la tesorería municipal, lo que nos indica entonces que hay una mano criminal. Por eso queremos denunciarlo públicamente. ¿La tesorería no fue afectada? No fue afectada, solamente fue forzada la puerta, quizás buscando dinero, y ahí es donde nos dejaron un letrero, donde dice los mataré. Nosotros especulamos que entonces es una mano criminal la que está tratando de hacernos daño en este sentido, sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros es informar al pueblo hondureño lo que está aconteciendo en este momento. Ingeniero Oscar, ¿ya revisaron ustedes en tesorería, si no hay alguna documentación que se haya extraviado, que se hayan robado? Solo pudimos constatar que hurgaron algunos archivos buscando quizás dinero, pero lo que sí está bien claro es que está bien forzada la puerta principal, y en eso no me había percatado yo, pero ya lo investigamos con la policía, y por eso estamos esperando la DPI para que nos haga un informe especial de lo que está pasando. Alcalde, aquí me dice usted que lo que estaba almacenado es todo el archivo de todo lo que han hecho desde el 2014. Exactamente, justamente aquí está todo lo que nosotros tenemos de soporte, de proyectos ejecutados, liquidaciones del tribunal, de gobernación y de otras entidades a quienes rendimos cuenta mensual, trimestral y anualmente. Así es que prácticamente es el archivo de la documentación municipal desde el 2014 hasta la fecha. ¿Pero esto está en digital también? Sí, tenemos la parte digital, pero igual esto nos afecta bastante, sin embargo, estamos en la obligación de documentar de manera especial lo que ha pasado esta mañana. Y obviamente les agradecemos a ustedes también la presencia. Bueno, ustedes aquí lo que están exigiendo es que se investigue si hubo mano criminal. Exactamente, exactamente, porque ahí están las huellas en la puerta, y sinceramente ya con eso nosotros estamos ya no especulando, sino que aseverando y asegurando que aquí lo que hubo fue mano criminal que quiera afectar nuestra gestión. Bueno, qué tremendo. Compañero, rápidamente por acá, pase por acá, ahí donde está parado usted, quiero mostrarle a la audiencia lo que está diciendo el alcalde, que es precisamente lo que está diciendo el alcalde. Es esto, mire, ve, toda esta documentación que hay aquí, estas son órdenes de pago, órdenes de pago. Y, bueno, documentación que se ha dañado, mire, que se ha cancelado realmente. Compañeros, aquí deberá iniciar un proceso investigativo. ¿Qué fue lo que sucedió? Y si hubo mano criminal, bueno, el peso es la ley que se aplique como se debe. Dulce, nombre de Copán, en la alcaldía donde desde las 5 de la mañana se anunció que le estaba...